Vamos en el Magazine Cerca, Tuyolago. Y es momento de presentar a un artista plástico que nos está acompañando aquí en el estudio, Ezequiel Brizuela. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal? Buen día. Muy contento, muy feliz de estar acá. Bueno, gracias por estos minutos acá con la radio, porque se va a llevar a cabo la muestra, que es Encuentro de Miradas 1. Uno, bien. Porque va a continuar. Va a continuar. Claro. Bueno, comentanos de qué se trata entonces Encuentro de Miradas. Encuentro de Miradas es un colectivo artístico y cultural, es decir, que es un grupo de artistas plásticos, pero un grupo amplio. De hecho, por el grupo han pasado más de 100 artistas. Y surge en 2011. Principalmente fue en el comienzo Egresados de la EMBA, la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes. Sí. Y después se fue alimentando de trabajar con otros artistas, artistas consagrados, artistas autodidactas, y lo que dimos en llamar talentos emergentes, artistas jóvenes que estaban dando sus primeros pasos en el arte. Primero había sido un grupo que se llamaba Homenaje Rock, también con Egresados de la EMBA, y el grupo duró desde 2009 a 2011. Cuando se disuelve el grupo, estaba la idea de continuar haciendo muestras con artistas en distintos espacios, y bueno, en 2011 fue la primera muestra en el Instituto Médico SER, en Quilmes. Y de ahí, bueno, hemos pasado por distintos lugares. Y hoy nos encuentra Florencio Varela abriendo las puertas al colectivo. Así es. Y Ezequiel, para comentarnos un poquito, ¿no? En este caso, en este encuentro, ¿vos con qué participarías, con qué muestras, con qué tipo de arte? En este caso participo con un grabado de una serie sobre temática rock realizados en la técnica monocopia y técnicas mixtas. Con Susana Verón como profesora que iba al taller que tenía ella, el Pasajibos, y con Alejandro Bagualini en el taller de la granja de Mamá Vago. Y después los artistas, la mayoría son de Florencio Varela, que quisieron, se enteraron de la propuesta, fue mantenerse en contacto mediante WhatsApp, convocar y proponer, y bueno, algunos es la primera vez que se van a mostrar, así que muy expectantes de lo que pueda ser. Tenés que programar la visita, ¿no? Puede ser, o como es visita guiada, porque se puede ir sin ningún problema. Sí, las visitas se programan mediante el teléfono que figura en el flyer. Ahí lo vamos a decir, es un mail, artesvisuales.fb.gmail.com. ¿Esc? Sí. Buenísimo. Y hay que ponerse en contacto también con el espacio. Genial. Pero siempre gestionando desde las propuestas del Museo Comunitario, que es el que ha llevado a cabo el montaje. Claro. Y Ezequiel nos trajo, evidentemente que no lo podíamos colgar, pero lo vamos a ver para todos aquellos que estén viéndolo a través de lo que es el Twitch, o en YouTube, cuando esta nota esté en el canal de YouTube también. ¿Lo podemos mostrar, Ezequiel? Sí. En este caso, ¿cuál es la obra? Para contarnos un poquito. Es una obra de la serie Monumentos. Monumentos. Fue una propuesta de la artista plástica María Rizo, una artista quilmeña, con más de 40 años en el arte, y ella propuso realizar obras sobre monumentos de la historia. Claro. Y algunos que fueran de Argentina, así que yo solicité que sea uno de Argentina. Bien. Así que bueno, ahí lo va a ir desenvolviendo en esta obra que nos trajo Ezequiel Brizuela. Para esta muestra, Encuentro de Miradas 1, ahí tiene su firma incluso, ¿no? Sí, colores vivos. Colores vivos. Muy bien, exacto. Azul, verde, amarillo. Ahí vamos a ver si lo podés, quizás acercarte más para allá. Ahí está, perfecto. No se ve más abajo, ahí está, lo vamos viendo. ¿Qué monumento es este? Para que nos cuentes Ezequiel, si te podés acercar al mic. La verdad que, Pame, ¿lo podés agrandar vos la cámara? A ver si puedo agrandar la cámara, porque no lo podemos observar bien. O si no, mira, traerlo acá, que es mío. es la cámara del frente. Sí, no pasa nada. Mientras Lau sigue comentando la obra, yo me acuerdo. Bueno, a ver que si mi interpretación, me hace acordar a los puentes de Puerto Madero. Puede ser, pero tiene como si fuera un atardecer y después lo que tiene abajo, la gente que nos está escuchando, tiene celeste, verde, así que igual ahora Ezequiel nos va a comentar justamente si acerté o no. Claro, bien decía Nahuel el tema del puente de la boca, ¿no? Claro. Me hace acordar al puente de la boca, justamente él hablaba Ezequiel de estos, de los monumentos y de ser un monumento argentino, de Argentina. Así que no sé si nos equivocamos o no nos equivocamos Ezequiel con respecto a nuestra percepción de la obra. No, no, la verdad es que acertaron. Hubo dos obras en torno a la temática monumentos de Argentina. Una era el obelisco, que no podía faltar. Referente más que nada de tantos eventos históricos y con lo que fue el Mundial de Qatar también. Y el otro fue el puente Nicolás Avellaneda, que es un puente transbordador y es un monumento porque es de los cinco o seis que existen en el mundo que aún existen en pie y es el único que no estaría funcionando. Mira. Claro. Pero se mantiene como patrimonio de la humanidad. Está en La Boca, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el puente tiene esos colores porque es una representación de un recuerdo mezclado con los colores de la paleta de Quinquera Martín. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y en qué lienzo está hecho, o sea, el material, para decirle al oyente? Es un acrílico, pintura acrílica y base acrílica sobre el lienzo sin curar el lienzo y enmarcado en un tapiz. Cuestión de que se puede enrollar y desenrollar. Y que sea transportable la cuestión. Mirá vos, es muy buena, aparte es una obra muy grande, también hay que decirlo, las medidas son bastante grandes y esto va a ser parte entonces del encuentro de miradas. Sí. Así es, para que puedan visitarlo. Lo pueden visitar hasta, o sea, ya tienen planificado, si quieren hacer algún plan, que son los que planifican con tiempo, como hasta el 30 de noviembre, de hecho. Sí. Bien, así que pueden planificar con tiempo. Ahí está, para que puedan pasar entonces, y comenten, siempre antes, ¿no? Solicitar, Lau, justamente al mail. Atención, entonces, hagan nota. Claro. Atención, artesvisuales.fb, arroba gmail.com, entonces, para que planifiquen justamente la visita, que esto aparte es en el juzgado de familia número uno. Sí. Así es. Bien, así que ahí está la muestra. Ezequiel, que es importante tener estos espacios, estos lugares, para que los artistas como vos, y como tantos otros, puedan exponer sus obras, ¿no? La verdad es que es muy importante, porque a veces, uno se siente, en esa búsqueda, de no encontrar, dónde mostrar lo que uno tiene, y que la obra se quede en casa, y no se muestre, la verdad que no tiene ningún propósito. Lo ideal es poder compartir con el espectador, y bueno, Valeria nos ha abierto las puertas, así que muy agradecido. Eso es importante, también conocer a distintos artistas, y en este caso, bueno, conocer estas obras, que se pueden llevar a cabo, tanto en el museo, como en distintos espacios del municipio, y la importancia también, de poder hacer esas visitas. Vos me imagino, cuando estás con una persona, que está ahí, admiando tu obra, me imagino que te deben consultar, o te deben preguntar, y lo ponen en manifiesto, digo, esto de observar la obra, pero al mismo tiempo, si se quiere pensar, en lo que quería mostrarnos el artista, pero también, a lo que nos interpela, personalmente a cada uno, porque cada uno puede tener su punto de vista, de la obra, ¿no? Es que la obra, como la han visto, es el puente, pero que no tiene un cielo, o una base, porque el puente está enmarcado, en unos pilares enormes, es una representación, de un recuerdo, y los recuerdos son efímeros, siempre creyendo, que este monumento, va a ser conservado, por la importancia, que es para la Argentina, y para Latinoamérica también, así que, desde la propuesta, de una obra plástica, poder poner, en valor, esa obra, y esperando ver, que encuentra el espectador, dialogando, con esa obra, mediante la imagen, claro, eso que permita el arte, no ese feedback, y la interpretación libre también, exacto, y para la zona, que es de Caminito, de La Boca, es muy importante, este tipo de imágenes, y sobre todo, la imagen del puente, Nicolás de Llené, nosotros lo conocemos, como el puente de La Boca, pero, es como, es la imagen, que uno ve, cuando camina, por esos lugares, y que aparece, en muchos lados, no como representación, así que, Ezequiel, gracias por estos minutos, los invitamos a todos, la actividad es libre, y gratuita, se pueden acercar, y para que cada uno, también tenga esa libre interpretación, de lo que es el arte, exacto, bueno, muy agradecido a ustedes, y a la radio municipal, muy agradecido también, al museo comunitario, y a Mauro Prado, y a su equipo de cultura, y gracias también, al intendente, y a las autoridades, de la Secretaría de Cultura, por la oportunidad, muchas gracias, muy bien, gracias a Ezequiel, Lurizuela, por estar aquí, en los estudios de la radio municipal, este artista plástico, que nos trajo acá, justamente su obra, que es parte de la muestra, Encuentros de Miradas 1, Lau. Nosotros continuamos, por unos minutitos más, acá en el Mada Sin Cerca Tuya.